Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video van a ver el caso de una vaca con fiebre de leche o conocido también como hipocalcemia. Bueno, esta vaca parió y al día siguiente tuvo una recaída en la que ya no podía levantarse. Por esta razón, es necesario colocarle un calcio de manera urgente, ya que al no ser asistida, con rapidez esta vaca puede morir. El calcio debe estar calentado para su administración para evitar un shock cardíaco en la vaca. Bueno, aquí tenemos a mi papi, el que le va a asistir a esta vaca. Y bueno, le va a colocar el calcio mediante vía intravenosa. Y como vemos, ahí le está colocando. Y el calcio debe ser puesto de manera lenta. Y a continuación vamos a ver todo el procedimiento. Les cuento también que algunas vacas con un solo calcio se recuperan con rapidez, pero hay otras vacas que sí han necesitado otros calcios para recuperarse. Fiebre de leche puede darles a las vacas antes del parto o también después del parto. Hay casos que han sucedido de las dos maneras, pero se han recuperado y son asistidas con rapidez. Sí, mi papi. ¿Cómo se han ido suerte? Sí, sí. Sí. Gracias. Para que se termine el calcio y para ver los resultados, el calcio como les dije se le va administrando de manera lenta y después de haber terminado vamos a ver los resultados. Tenemos que esperar, ahí está mi papi todavía asistiendo a la vaca que todavía no se recupera, pero vamos a ver que al final de que se termine el calcio esta vaca va a tener buenos resultados. Si. Ahí está viendo el calcio. Cuando va lo calcio ahí si es. Este no se echaron mal. Cuando está así, lo que se me echaron, no me ha dejado. ¿Serio? Ya. Creo que está caída la vaca ahí, a ver si va al tribun, no se haga nada. Ah, por lo que se va, malo. Le he dado el dato que paren bastante, ¿verdad? Eso sí les he dado. Pero un pequeño descuido, ya. Primera vez. Primera vez un descuido. No hay como, no hay como. Mañana como tarde del día que pare. No, no le cogen. Entonces es mejor desperdicio. Nosotros estábamos acostumbrarnos a darle antes y después. Esto se nos daban. No es así. Nosotros me quesíamos a la abena. Pero eso digo, el pequeño descuido de esta nos costó un buen susto. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video Y ya podemos ver los resultados de la puesta del calcio La vaca ya se está recuperando, ya puede movilizarse Pero le van a ayudar a que se levante Bueno, estos son los efectos después del calcio La vaca se va recuperando poco a poco Y como vemos aquí ya la vaca ya se pudo sostener por sí sola Bueno, como se observó al principio esta vaca no podía ni moverse Pero ahora ya vemos que está recuperándose Bueno y esto es todo en este video Espero que les haya gustado Y si les ha gustado suscríbanse y denle like al video ¡Gracias!